Música Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue tendido, madre En las alas de tu alma, madre O en tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Algo siento que me falta, madre En la tierra que tú abonas, madre En la tierra que tú abonas, madre En la tierra que tú abonas, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre 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 Algo se me fue contigo, madre